La Policía Nacional detiene en Albacete a un presunto autor de un delito de falsedad y estafa a través de una web de anuncios clasificados. El individuo llevaba a cabo la venta fraudulenta de vehículos de alquiler simulando que era el propietario. Falsificaba documentos y matrículas. Albacete contará con más pasos de peatones y módulos para bicicletas en diversos lugares de la ciudad. La Junta de Gobierno local también ha aprobado las bases de la convocatoria pública de subvenciones en materia de consumo a asociaciones de consumidores y usuarios. Los vecinos de Los Anguijes consiguen que el Ayuntamiento de Albacete apruebe el proyecto para pavimentar la vía que une la pedanía con la naveta. El concejal Pedro Soriano presentó un escrito para que mejoraran el camino en el mes de agosto. El consistorio de Albacete apoyará a 120 emprendedores de la ciudad con 170.000 euros para favorecer la creación de puestos de trabajo. El presupuesto ha aumentado en un 70% respecto al año pasado. Dependiendo del proyecto, la subvención oscilará entre 700 y 3.400 euros. Un equipo multidisciplinar de investigadores dirigido por el leginero Juan Carlos Izpizua descubre cómo introducir ADN en una localización concreta del genoma de células que no se dividen. La técnica ha devuelto la visión a ratones ciegos y pondría remedio a enfermedades incurables. El equipo Roca consigue que los robos en el campo defiendan un 30,7% en Castilla-La Mancha. Son 13 los equipos que trabajan en la región de forma itinerante. Hasta el 30 de septiembre han detenido a un total de 300 personas investigadas a 120. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!